La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 10 de julio, sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por compartir esta Eucaristía. Oramos por los difuntos. Luis Espinal Laureano, Padre Francisco, Juan Francisco de la Cruz Panzueta, Abdara Ponciano, Marcelino Cayetano, Camilo Corporán, Tomás Florentino, Freddy Melo, Milagros Jiménez, Francisca de los Santos, Mónica García y Crucito Pérez. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre Teori Gabriel Mateo, de las parroquias Santa Margarita María de Alacoque y Divina Misericordia, sector Los Guarícanos, también el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie, y con el canto de entrada, iniciamos la celebración eucarística. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. El Señor Jesús que nos llama a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama también a la reconciliación, para celebrar esta santa Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados, las veces que nos apartamos de la misericordia de Dios. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. O Dios, que en la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno, los que libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, Jacob dio a sus hijos estas instrucciones. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efron, el Itita, la cueva del campo de Mapela, frente a Mambré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham a Efron, el Itita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Isaac, a Rebeca, su mujer, allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los Ititas. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron, A ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos todo el mal que le hicimos. Y mandaron decir a José. Antes de morir tu padre nos encargó. Esto diréis a José. Perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron ante él y le dijeron, ¿A qué nos tiene? Somos tus siervos. Pero José les respondió, No temáis, ¿Soy yo acaso Dios? Vosotros intentáis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José habitó en Egipto con la familia de su padre y vivió 110 años. José llegó a conocer a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquil, hijo de Manasés, que nacieron sobre sus rodillas. Más adelante, José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, pero Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel. Cuando Dios os visite, os llevaréis mis huesos de aquí. José murió a los 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que le digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que le digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la jehena. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la nación de Dios. Bien, queridos hermanos presentes y aquellos que nos siguen a través de la radio y de la televisión, vamos a meditar esta palabra que el Señor a nosotros en este día pues nos regala. En una de sus cartas nos dice el apóstol San Pablo que todo obra para el bien de los que aman a Dios. algo que ya se había hecho realidad en la primera lectura que nosotros acabamos de escuchar. Una parte de la historia de José. José, aquel hombre que fue vendido por sus hermanos. Tal vez José en aquel momento no entendía el por qué pero luego más adelante vemos que Dios de eso que tal vez para José era un mal pues Dios fue sacando un bien porque José en tiempo difícil en tiempo en que la familia se encontraba mal José fue quien pudo ayudar a su familia. Enseñanza que también nosotros podemos sacar de esa lectura y nosotros que muchas veces nos vemos envueltos en calamidades nosotros que muchas veces nos vemos envueltos en algún problema y nos llegamos a preguntar por qué esto me está sucediendo a mí porque Dios permite que eso me pase y tal vez de esa situación que nosotros estamos atravesando pues el Señor puede sacar un bien así como hizo con José que fue vendido luego Dios saca un bien de esa situación nosotros también ustedes que están en sus hogares ustedes que están aquí presentes muchas veces uno pasa situaciones pero el Señor de esas situaciones también va sacando un bien como decimos nosotros popularmente que Dios escribe derecho en líneas torcidas en situaciones que uno pues tiene la tentación de dudar del Señor pues es en ese preciso momento en el que nosotros tenemos que pensar de manera positiva y ver buscar que el Señor me quiere mostrar a mí con esa situación que yo estoy pues atravesando y otra de las enseñanzas que nosotros podemos sacar de esa lectura y es que los hermanos de José tenían el temor que al morirse su padre al morirse su papá pues los hermanos sintieran un rencor hacia ellos porque fueron ellos quienes vendieron a José José dice algo interesante es que yo no soy Dios para juzgar algo que muchas veces nos pasa a nosotros que queremos juzgar a los hermanos bien nosotros rezamos en el Padre Nuestro de que nosotros pedimos el perdón de Dios y así como nosotros pedimos el perdón de Dios también nosotros tenemos que perdonar aquellos que nos ofenden no es solamente que nosotros esa parte del Padre Nuestro la recemos por rezarlas sino que cada parte del Padre Nuestro hay que irla meditando sobre todo esa parte del perdón porque son muchas las ocasiones en que alguien a nosotros nos hace un mal y nosotros que decimos esa yo me la voy a vengar yo me voy a cobrar eso que me hicieron eso no se puede quedar así pero vean que ejemplo tan maravilloso que a nosotros nos da a José tal vez José pudo decir de sus hermanos a ustedes yo no lo voy a perdonar porque recuerden que ustedes a mí me vendieron porque ustedes no me tenían amor ustedes no me tenían el cariño que se le tiene a un hermano sin embargo José hizo todo lo contrario le dio buena acogida pidió por ello para que en el momento que él no estaba pues el Señor también cuidara de ello enseñanza para nosotros que siempre decimos que somos hijos de un mismo padre que somos hermanos y como somos hermanos también debemos buscar el bien para ellos mismos buscar el el perdón para aquello que nos ofenden a nosotros que es la enseñanza que el Señor nos da a lo largo de la predicación de su evangelio y vemos en el evangelio de hoy que es una continuación del evangelio de ayer donde el Señor va planteando un discurso misionero y dice el Señor y si a mí me trataron mal a ustedes también los van a tratar mal el discípulo dice el Señor no es más que su maestro o sea que si yo pasé calamidad ustedes también van a pasar dificultades pero interesante que dice el Señor si ustedes se ponen delante de mí delante de los hombres si se ponen de mi parte pues yo a ustedes los voy a ayudar pero si ustedes me niegan delante de los hombres así el Señor nos va a negar a nosotros el Señor en definitiva lo que quiere que nosotros en cada rincón que vayamos en cada circunstancia nosotros la aprovechemos para qué para hablar del Señor pidamos a Dios que nos regale esa gracia de nosotros ser los misioneros de nosotros ser de prestarle la voz al Señor en la tierra para que su palabra siga creciendo y el reino de Dios siga extendiéndose que el Señor les bendiga mucho Amén nos ponemos de pie y presentemos al Señor nuestras intenciones para que la iglesia envía a los cristianos a anunciar el evangelio hasta los confines del mundo oremos te rogamos óyenos para que el Papa Francisco en comunión con los obispos estimule la confianza de los fieles apoye a los que son perseguidos por su fe y defienda los derechos de todos los hombres oremos te rogamos óyenos para que los cristianos se comprometan en la vida pública levanten su voz en favor de los marginados y trabajen por la justicia y la paz sabiendo que Jesús intercede por ellos oremos te rogamos óyenos sé propicio Señor a las oraciones que tu pueblo te dirige a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén ante tu altar hoy como hermano el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor todos unidos en tus manos estamos y como trigo crudo nos puede sembrar pues el trigo que no muere solo se queda y el que muere fruto eterno dará fruto dará ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique Señor y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestras alabanzas y nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos silba de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría santo santo es el Señor del universo lleno de su gloria está el cielo y aquí en la tierra Él es bueno lleno santo es por siempre el Señor oh sana bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana santo eres en verdad y digno de gloria Dios que ama a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está siempre presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendico lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti que adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será herramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Santo es este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y su muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva Señor a tu iglesia con la luz del evangelio consolida el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Francisco Osorio y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz Cordero tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz Este es el Cordero de Dios el que quite el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de la cena de el Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna Amén Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya tuvieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir entre tus manos confío mi ser hay que morir morir para vivir para vivir entre tus manos confío mi ser oremos colmados de tan de tan grandes bienes concédenos Señor alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén un saludo especial a los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión nuestro canal de YouTube Televida comparta esta Eucaristía suscríbase gracias a las personas que hoy han venido a participar en nuestro canal por su apoyo Marixa en la proclamación de la palabra de Dios Wilson en la animación musical el diácono Rafael Martínez de la parroquia Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna gracias por estar por acá nuestro querido padre Teori Gabriel Mateo de las parroquias Santa Margarita de Alacoque y Divina Misericordia de los Guaricanos Villameya así que padre Teori ese saludo a esa feligresía y la de la Santa Virginia que usted va de vez en cuando verdad también vaya ese saludo gracias reiterar también el saludo a los fieles de allá de Guaricano de ambas parroquias Divina Misericordia y Santa Margarita y como decía Eduardo también a las personas de Jacagua a la parroquia Santa Virginia y de la parroquia donde soy también Sagrado Corazón de Jesús de la Cuava de Peralvillo a todos los fieles de ese municipio también un saludito y muchas bendiciones igual a los que nos siguen a través de los diferentes medios y los hermanos que nos acompañan también aquí en este día que el Señor les bendiga mucho Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Amén con alegría y gozo pueden ir en paz damos gracias a Dios Cristo Rey del Universo Cántale una canción Gózate de su presencia Él es la resurrección Cristo Rey del Universo Cántale una canción Gózate de su presencia Él es la resurrección La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa